Mi alma te alaba, Jehová. Tengo el privilegio de traer la palabra esta noche. Vamos a esperar que sea el Señor quien ministra cada uno de nuestros corazones y nos ame. Si nos ponemos de pie, buscamos en la palabra del Señor, en el libro de Mateos, capítulo 24. Mateos 24. Mi alma te alaba, Jehová. Poderoso Dios alto, eres el Señor, santo, santo, santo. Mateos 24, versículo 36. Mateos 24, versículo 36. Mi alma te alaba, Jehová. A ti sea la gloria de la honra, mi Dios, aleluya. Amén. Amén. Mateos 24, versículo 36. Santo eres, Señor, gracias, Padre. Alaba lo que Él vive. Santo. Mi alma te alaba, mi Dios. Amén. Capítulo 24, versículo 36. Aleluya, gloria a Dios. Santo tú eres, Jehová. Y la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Vamos a orar por la palabra que ha sido leída. Padre Santo, Padre Amantísimo, te damos gracias por tu santa palabra, Padre Amado. En este momento, Padre Santo, vengo aquí de tu presencia, pidiéndote que seas tú el que ministre a cada uno de nuestros corazones. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre Amado. Y te pido en este momento que sea tu Espíritu que ministre según sea la necesidad en cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Amado, amén, amén. Amén. Pueden sentarse, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Por tu amor, aleluya. Santo tú eres, Señor, aleluya. Nosotros sabemos que nosotros fuimos creados para estar con el Señor, para morar con Él y para estar en la eternidad allá arriba en los cielos con nuestro Señor. Gracias, gracias, amén. Y ahí lo ha te alaba. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Amén. Pero no eran los mismos los planes que tenía el enemigo para cada uno de nosotros. El enemigo obviamente tenía envidia de nosotros. El enemigo no solamente tenía envidia, hizo y trató lo más posible para evitar que usted y yo pudiéramos disfrutar de esa eternidad. Pudieron disfrutar de estar en una conexión con nuestro Padre Celestial, como la que tuvo a Amán en el evento. ¿Y cómo lo hizo? Obviamente, transversando la palabra. Cambiando la palabra para confundir, en aquel caso a Eva y en aquel caso a Adán. Y por el pecado de un hombre, todos fuimos destituidos de la gracia del Señor. Todos fuimos destituidos del cielo por el pecado que cometió Adán. Y por eso es que se dicen de que todos somos pecadores. Y si buscamos en la palabra, en Romanos 3.23, Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aunque todos fuimos considerados pecadores, aunque todos tuvimos separados de Dios, y habíamos perdido el derecho de vivir en esas mansiones que hay arriba de los cielos, el Señor, por el pacto de su sangre, nuevamente nos redime, nos da la oportunidad de Dios que ellos ahora vamos a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Perdonando nuestros pecados, y la palabra dice que los perdonó y los echó al olvido. No importa el pecado más grande que usted haya hecho, no importa la situación que usted haya vivido, porque muchas veces nos levantamos y nos caemos, nos levantamos y nos caemos, y llega un momento en que nosotros pensamos que no somos dignos, que no somos dignos de esta salvación tan grande, que no somos dignos de esta vida eterna. Pero déjeme decirle una cosa, el Señor sabía que nosotros íbamos a pasar por momentos difíciles, en los cuales íbamos a tropezar e íbamos a caer. Por eso nos dicen su palabra, si siete veces caí en el justo, siete veces se han adelantado, alabado sea su nombre. Y también nos dicen su palabra, que si alguno de nosotros pecamos, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo mismo, el 43 de día y noche, para que usted y yo podamos continuar este caminar, porque no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo pueda dar, es por gracia. Es por gracia, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué nos redimió? ¿Saben por qué Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario? Para que usted y yo tuviéramos vida, y para tratar de remediar lo que Adán hizo allá en el Edén, se hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios es un único Hijo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Mi alma te alaba, por amor, por amor a usted, por amor a mí. Él fue a la cruz del Calvario, para que usted y yo, pudiéramos tener una vida eterna. Allá en el cielo, allá junto a él en el paraíso, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Santo eres, Jehová. Y sabemos para dónde vamos, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted se lo está imaginando o no, pero la palabra me dice en Juan 14, 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo sé que la mía está segura. Allá me la estarán decorando como me gusta, no me la estarán decorando. Yo sé que está lista. Y yo sé que si no estuviera lista, él no me hubiera dicho en la casa de mi padre muchas moradas hay. Eso sabemos que tenemos espacio, tenemos lugar. Y continúa el versículo diciendo, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi alma te alaba. No solamente me redimió, no solamente pagó el precio por mí en la Cruz del Calvario, me amó tanto que me dice, ahora yo voy a ir a prepararte tu lugar, a prepararte tu casa y te digo que según voy, vendré. Según voy, vendré. Y yo no sé usted, pero yo estoy esperando por esa venida. Yo estoy esperando por el raspo, porque las profecías están todas cumplidas y a lo que concierne a la iglesia, la única profecía que no se ha cumplido es el raspo. Y nuevamente digo, a lo que concierne a la iglesia. Sabemos que hay profecías que todavía no se han cumplido, pero no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero lo que concierne el pueblo de Dios a la iglesia, solamente nos falta el raspo. Y yo no sé, pero yo me imagino ese reloj haciendo y en cualquier momento, van a sonar las tronquedas, en cualquier momento, va a venir nuestro Redentor y nos va a decir, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Mi alma te alaba. Pero Mateo nos explica, a lo que estaba leyendo en Mateo, nos explica que la gente sigue viviendo como si nada. No tienen preocupación ninguna. La gente está como en el tiempo de Noé. Dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, sin ninguna preocupación. Tenemos nuestros planes, tenemos nuestra agenda. Vamos a trabajar cinco días a la semana, seis, si necesitamos el overtime. Andamos con nuestro presupuesto, pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para extender el billete, porque a veces el billete no da. Pero vivimos una vida secular, tranquila. Y yo quiero recordarte en esta noche que así como en el día del diluvio, muchos fueron tomados por sorpresa, yo espero que ninguno de nosotros se han tomado por sorpresa. Porque la palabra me dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Él va a venir cuando nadie lo espera. Imaginémonos, que este sea nuestro momento. Imaginémonos que este sea nuestro momento en que las trompetas del cielo van a tocar y nosotros vamos a irnos para el cielo. Oh, si no suenan las trompetas, que nuestro día en la tierra lleguen a su final. Sabemos para dónde vamos. Vamos a ver al Creador. Hoy hay algo que nos ha separado. La palabra me dice y he predicado en otras ocasiones que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie. Lo único que lo puede a usted separar de entrar a los reinos de los cielos es usted mismo. Es usted mismo. Porque la palabra me dice que tenemos libre perdrío. La palabra me dice que tenemos libre perdrío para escoger entre el bien y el mal. Por eso fue que Adán decidió tomar de la fruta y ser desobediente porque tenía su libre perdrío. No somos máquinas, no somos roboses. Tenemos decisión propia. Y usted es el único que puede impedir que usted llegue al cielo. Y usted me dirá, pero ¿por qué yo voy a pedir algo tan importante en mi vida? Analícese. Muchas veces nosotros ponemos prioridades que no son prioridades. Muchas veces nosotros tenemos a Cristo en el asiento de atrás. Tenemos a Cristo como un patiador del mergente. Reserva. ¿Entiendes? Lo tenemos como la persona que el auto no le marca el millaje y siempre anda con un tanquecito, un galoncito de dos galones de gasolina en el baúl. Y tenemos a Jesucristo, lo tenemos en el baúl como un caso de emergencia. Si te necesito, te uso. Pero al contrario, no es importante en mi vida. Y esto no es de que con palabras yo diga si es importante, no, no es importante. Usted conoce su corazón, usted conoce sus acciones. Ustedes saben que para venir a la casa del Señor es un sacrificio. Muchas personas se levantan, dan vueltas en la casa y son muy pocos los que entran por esas puertas a la hora que empieza el culto. Son muy pocos. Pero sin embargo, si usted va a poner prevista de trabajo, usted está allí antes de la hora. Si usted tiene una cita con su doctor, usted está allí antes de la hora. Si usted tiene que ir a un parque de diversiones y el parque lo abre en Ataloro, usted está allí antes de que abra en el parque. y yo no sé si usted me está siguiendo, pero como dice un entendedor pocas palabras bastan, ¿verdad? Y muchas veces esto que nos rodea que es temporero, porque créanme que el hombre no va a vivir en la tierra más de 120 años porque fue establecido de que el ser humano no iba a vivir más de 120 años. Sobre usted y yo aquí en la tierra si la muerte no nos sorprende por alguna causa fuera de nuestro control y estamos en buena salud, tenemos la posibilidad de llegar a vivir 120 años y se acabó. Se acabó su vida en esta tierra. Ahora, ¿qué son 120 años comparados con una eternidad? ¿Qué son 120 años comparados con una eternidad que no tiene fin? Con una eternidad que va a ser ¡uh! Una eternidad. Amén. Gloria a Dios. 120 una eternidad. ¿Y qué es lo que está en juego aquí? No está en juego si usted es eterno. Créanme, usted es eterno. Lo que está en juego es dónde usted va a pasar esa eternidad. Si usted tiene reservación en las mansiones celestiales, si usted aceptó el sacrificio de la cruz, si usted aceptó lo que el Señor tiene establecido para usted y usted va para allá. Pero nuevamente, el trabajo del enemigo es impedirle a usted que usted llegue. Los que hemos viajado y dejado en avión sabemos que hay que estar una o dos horas antes en el aeropuerto. ¿Verdad? Para pasar por el checkpoint o inconveniente y si vamos a salir de nuestro hogar y en una hora de camino queremos salir con suficiente tiempo por si pasa algo en el camino. Porque no queremos arriesgarnos de perder el avión. Estamos pensando de la misma manera sobre nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios. Estamos pensando de la misma manera sobre nuestra salvación o somos de esos que dicen siempre en un delay. No te preocupes, el avión no va a salir a tiempo. Yo llego a tener que esperar en mi hueso. No hay problema. Déjenme decirle, es mala costumbre del hombre el llegar tarde. Pero Jesucristo nunca llega tarde. Amén. La palabra me enseña y no solamente la palabra, las experiencias me han enseñado que Él no llega temprano pero tampoco llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Él siempre llega a tiempo. Entonces, si Él siempre llega a tiempo, cuando Él venga por nosotros, no nos va a dar tiempo de empaquetar la maleta en el último minuto. No nos va a dar tiempo de decirle, ¡Ah! Ya era la hora. ¡Ah! Déjame prepararme. Algunos saben las parábolas de las diez vírgenes. Dicen que habían diez vírgenes y estaban esperando al esposo. Cuando el esposo venía de camino, cinco de ellas notaron que se estaban quedando sin aceite. Y le dijeron a las otras, ¿nos puede dar un poquito de tu aceite porque se nos está acabando la de nosotras? Las otras le dijeron, ¡Vayan mejor y compren porque si nosotros compartimos la nuestra, nos vamos a quedar también nosotros sin aceite. Y ellas se fueron a comprar el aceite. En ese momento llegó un novio y de diez solamente habían cinco porque las otras cinco no estaban preparadas. Porque las otras cinco no anticiparon de que tenían que tener el aceite. y ¿cómo lo comparamos a nuestra vida hoy en día? Hay personas que viven para el trabajo. Y no le estoy hablando son personas que trabajan cuarenta horas, yo estoy hablando de personas que trabajan sesenta y pico de horas. Yo vivía para el trabajo. Yo salía a trabajar un viernes y no llegaba a casa hasta un lunes porque estaba manteniendo mi familia. Había que trabajar para mantener el hogar. Había que trabajar para hacer el dinero que paga los viles. Y en ese momento si tenía que irme un viernes a trabajar y pasar esas noches en el trabajo hasta el lunes, yo hacía sin problema alguno ¿cuánto estamos dispuestos a venir a una vigenia? Amanecer no pasa yo un día. Pero si fuera para el trabajo estamos dos, estamos tres. Ah, pero el trabajo me paga y me resuelve los viles. Y yo te voy a decir también que la palabra me dice buscate el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. No ha visto juntos desamparados ni su simiente que me diga pan. Cuando más usted piensa que está llegando a su última hora algo sucede. Cuando la heredera está pelada algo sucede. Dios toca, Dios manda, Dios provee. Porque no hay justo desamparado ni su simiente que me diga pan. Entonces, ¿por qué voy yo a sacrificar el tiempo del que me lo da todo? Por trabajar más horas para proveer supuestamente una necesidad. Y yo les digo mientras más uno gana más uno gasta. Y la necesidad sigue igual. Las deudas siguen igual. Porque el dinero mientras más gano más gasto. Entonces digo pero porque esta es la filosofía del hombre si solamente pudiera ganar 100 o 200 pesos más estoy bien. Gana haciendo 200 pesos más y está y no lo peor. Porque entonces gana más y pierde más. Hay que ponerlo ahí. ¿Qué otra cosa nos separa a nosotros de darle a Dios lo que es de Él? Porque nosotros fuimos creados para adorarle. Nosotros no fuimos creados para sentarnos a vernos lindos. Con excepción de que yo sé que soy lindo pero eso no es justo. Aparte de que yo salí Dios nos creó para que la adoremos en espíritu y en verdad. Para que adoremos 24 o 7 y yo no sé usted pero cuando vayamos al cielo nos vamos a estar matando el tiempo allá arriba. Es una eternidad en la cual vamos a estar delante de su presencia adorándole glorificándole dándole gloria y honra porque Él es nuestro Redentor y para eso es que vamos allá arriba. Entonces si yo sé que para esto es que yo voy ¿por qué yo permito que las finanzas les roben el tiempo a Dios? ¿Por qué yo permito que la enfermedad les roben el tiempo a Dios? Mire todos nosotros padecemos de uno o de otro hachaque pero qué lindo es saber que Él es mi sanador qué lindo es saber que no importa la enfermedad que esté sucediendo Él es mi sanador y no solamente la enfermedad hemos sabido y se ha hablado con mucho tiempo ya se está hablando de que el enemigo está metiéndose a bregar con la familia el enemigo está metiendo a destruir los hogares el enemigo se está metiendo a poner discordia y la palabra le dice que se levantará hijo contra padre padre contra hijo sobre el cara nuevo la palabra me lo dice los hijos se levantarán en contra de los padres y muchas veces el enemigo usa la familia para poner obstáculos para poner piedras de tropiezo para detenernos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas pero en esta noche yo quiero hablarle a usted no simplemente del trabajo no de la enfermedad no de la familia yo quiero hablarle a usted de su vida espiritual personal el diablo viene a atacarle a usted en la mente porque el diablo le gusta atacar la mente ¿por qué? porque el diablo sabe que si él te convence en tu mente si él te convence a que tú enganche los guantes si él te convence a que tú te des convencido él ha ganado la batalla porque que yo les dije al principio que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios pero usted tiene el libro del río y usted puede tomar esa decisión y lo primero que el diablo viene y pone en su mente tú no eres digno como Dios te va a amar a ti con tanto defecto con tantas imperfecciones como Dios te va a amar a ti si vas a la iglesia lo adoras pero cuando llegas a la casa todavía tienes bajo el mal hábito todavía tienes algo oculto tienes un sombrero enganchado en tu closet y todavía estás haciendo cosas que no son del agrado de Dios como te va a amar les repito si pecamos abogados tenemos para con el padre Dios sabe que usted y yo no somos perfectos Dios sabe que aquí en esta tierra el tratar de caminar por este camino para poder llegar al camino que Dios ha trazado para nosotros no es fácil porque estamos peleando con esta carne estamos peleando con esta carne que todo lo que ve lo quiere que todo lo que ve le gusta que todo lo que ve desea y el que no peca de una cosa peca de otra porque muchos de pocos todos tenemos pecas uno tiene más que otro yo tengo muchos pero eso no significa pecado por favor pero lo que les quiero decir es que el enemigo va a filtrar en la mente porque esa es la batalla donde él te va a debilitar esa es la batalla donde él va a decir tú eres digno tú no puedes caminar tú eres un dilucho tanto que dices que amas a Dios pero con tus acciones te traicionas tanto que dices que vas a cambiar pero continúas en el mismo caminar tengo noticias para ustedes no es mi trabajo cambiar no es mi trabajo ser perfecto porque la palabra me dice que perfecto no hay ni uno si también dice que para ir al cielo tenemos que ser santos pero santos no hay ni uno porque lo que me quiere decir la palabra es que usted y yo no tenemos la manera ni la forma de perfeccionarnos a nosotros mismos no tenemos la manera de santificarnos a nosotros mismos por lo cual ninguno puede alcanzar la salvación por sus propias fuerzas pero que lindo que no estamos solos que lindo que cuando jesucristo fue a irse para el cielo dijo yo me voy pero no lo voy a dejar solo le voy a mandar al consolador le voy a mandar al espíritu santo y ese espíritu santo es el que está encargado de cambiar su vida es el que está encargado de transformar su corazón y su mente es el que está encargado de santificarle de la cabeza a los pies para que usted tenga vestidura blanca y cuando llegue a la presencia del padre pueda venir aprobado y decir padre enme aquí y que él te diga siervo bueno en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y ala y ala es el trabajo del espíritu santo y el día que nosotros entendamos que no hay nada que podamos hacer nosotros ya que el trabajo del espíritu santo lo único que tengo que decirle haz conmigo como tú quieras amén darle mi libro en verdrío y decirle estoy dispuesto a que me mordéis estoy dispuesto a que me cambies estoy dispuesto a que quite el mal hábito que hay en mí estoy dispuesto a que quite esto que me separa de tu presencia estoy dispuesto a que me quite esto que me consumo por dentro porque quiero hacer lo bueno pero hago lo malo yo no sé si ustedes han pasado por esa a veces abrimos la boca y decimos lo que no queremos decir se nos saben no lo quieren decir se les salió y nos sentimos mal porque el enemigo está ahí para coger las tolitas ay eso que eres cristiano ay eso que naciste de nuevo ay eso que vas a la iglesia ay y señala y señala y nos juega arriba abajo y el que no lo juega con la palabra lo juega con las acciones ah estás peleando con tu hermana estás peleando con tu familia y donde está el amor de Dios donde está el amor de Dios te abandonó como puedes amar a tu Dios si no te ama a tu hermano el enemigo se la sabe todas hermano pero déjeme decirle que no es nuestro trabajo cambiar es nuestro trabajo permitirle al Espíritu Santo que pregue en nosotros es nuestro trabajo permitirle al Espíritu Santo que se nos meta por dentro que se nos meta y que nos cambie como el quiera mira padre tú eres el alfanero yo soy el barro dame la forma que tú quieras cámbiame moldéame pásame por fuego si es necesario porque usted sabe que a mí no me importa si yo tengo que vivir en esta tierra los años que tenga que vivir en ella con enfermedad con escasez con problemas siempre y cuando yo llegue a morar con mis amigas créame que 120 años es nada con una eternidad y nuevamente el diablo va a seguir tratando de tumbarme y la única alma que el diablo tiene es convencerlo a usted porque no puede hacerle nada porque usted sabe que el diablo no lo puede tocar sin que Dios se lo permita lo mismo en la historia de Job tuvo que ir y decir dejame tocar déjame quitarle lo que tiene para que tú vas a conocer llegas no logró quitándole déjame tocarle el cuerpo para que suena tampoco lo logró porque el diablo sabe que cuando él nos ataca el Espíritu Santo nos ataca porque dígame cuando alguien viene a hacerle daño a uno de sus hijos ustedes no salen con una gallina a proteger a su coñuelo y si usted puede dar tanto que no mal cuando el diablo viene a hacerle algo a nosotros él está ahí él está ahí protegiéndonos él está ahí diciendo no te mande no te mande entonces ¿por qué tenemos que tener problemas? porque el diablo se mete en la mente y el diablo te dice estás solo y el diablo te dice vas a caer y el diablo te dice tú no vas para ningún lado y el diablo te dice Dios te olvidó y el diablo te dice miles cosas y si el diablo convence tu mente a que tú le creas a su mentira no va a pasar como le pasó a uno que escuchó más la voz del diablo que la voz de Dios y le costó la vida porque de aquel día Dios se lo dijo el día que comieres morirás te ocurrió muchos años pero murió cuando originalmente el hombre fue creado para ser eterno el hombre fue creado para ser eterno y gozarse como el Señor pero vuelvo y les digo esta es la guerra espiritual por eso es que en especie cuando nos habla de ponernos las armaduras del soldado ponte el hielmo ponte el escudo anda con la espada es una guerra lo quiera ver usted no lo quiera ver es una guerra lo que pasa es que no es una guerra de carne y sangre no es una guerra contra otra persona estamos peleando contra un mundo espiritual estamos peleando con un mundo que está desatado destruido y sabe por qué porque sabe que el tiempo se está acercando porque sabe que la venida de Cristo corta las puertas y sabe que la venida de Cristo todo el tiempo solo lo va a atacar a usted con piedad le va a atacar con todas las suyas yo quisiera que el Señor algún día le dé la oportunidad de que usted pueda abrir sus obras espirituales y usted pudiera ver que mientras usted va andando por las calles continuamente hay demonios tratando de destruir su vida continuamente hay demonios con un solo propósito el destruir su vida pero gracias a nuestro Padre Celestial que nos cuida y aunque el diablo viene y tira a sudarlo yo le di gracias a Dios por estos ángeles que me ha dado yo sé que los ángeles que Dios me dio a mí son bastante grandes porque créame que para poder arroparme a mí van a necesitar unos ángeles grandes y el diablo me va a tirar el dardo el diablo me va a tratar de tumbar pero yo tengo estos ángeles que se paran en el medio por mí yo tengo estos ángeles que se paran en mi espalda que se paran en mi lado y cuando viene el dardo dijo a él tú no lo tocas ¿por qué? porque él es real sacerdote o linaje escogido nación santa usted y yo no somos casualidades usted y yo no fuimos un mistake usted y yo hemos sido creados con un propósito y mi propósito es adorarle y yo la voy a adorar aleluya mi alma te alaba mi alma te alaba Jehová santo tú eres mi Dios aleluya mi alma te alaba para siempre por tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos cuando usted va a hacer su trabajo sea cual sea a usted le enseña le dicen que es lo que tiene que hacer ¿verdad que sí? eso lo aprendimos en pedagogía nos dicen este va a ser tu trabajo de lo que tú vas a hacer después que no nos dicen vienen y no nos demuestran viene alguien se para junto a nosotros hace el trabajo con nosotros para que lo vayamos viendo como es que se hace luego viene la tercera parte que ya no solamente nos dijeron ya no solamente nos demostraron ahora estamos haciendo el trabajo con supervisión por si necesitamos ayuda tenemos alguna pregunta y por último hacemos el trabajo solo ya no graduamos ya yo sé cómo van cualquiera sea el trabajo que usted está haciendo y usted sabe cómo se hace y en las cosas del Señor el diablo viene a destruir el diablo viene a confundir pero el Señor nos dio su palabra que nos dice que lo que tenemos que hacer cuando estamos tristes cuando estamos solos cuando estamos cansados cuando estamos afligidos que lo que yo tengo que hacer cuando mis finanzas están bajitas que yo tengo que hacer cuando estoy enfermo que lo que yo tengo que hacer cuando tengo cualquiera sea la situación en la palabra está la solución para todas ellas pero muchas veces nos faltan ingredientes yo les dije que había cuatro pasos ¿verdad que sí? nos dicen nos demuestran lo hacemos con supervisión y lo hacemos solos pero para usted bregar en esos pasos usted necesita comunicación obviamente usted tiene que hablar con la persona que le está enseñando usted tiene que escuchar lo que la persona le está diciendo aceptarlo como una realidad y hacerlo parte de su vida en el Señor nosotros tenemos que comunicarnos con Dios tenemos que comunicarnos seguir sus instrucciones y hacerlas parte de nuestra vida y muchas veces esa es la área en que fallamos en comunicarnos con papá en dejarle saber que es lo que nos aflige que es lo que nos tormenta en dejarle saber a él que queremos hacer su voluntad y les digo tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces como les dije ahorita el trabajo las enfermedades muchas veces caemos en la trampa de lo que es la vida secular estamos ocupados estoy cansado no dormí bien me duele la espalda viene mi cita ay este iba a ir para el parque de diversiones está caliente me vi por la piscina y muchas veces tenemos tantas cosas en nuestro alrededor y no son malas pero tenemos que tener cuidado que no nos deslicen tenemos que tener cuidado que no tome el lugar de papá mire es bueno compartir con la familia es bueno ir a la piscina es bueno ir al parque es bueno socializar es bueno trabajar es bueno hacer todas estas cosas pero que no se nos olvide quien tiene la felicia mi alma tiene nada gloria a Dios mas tu hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la justicia la piedad la fe el amor la paciencia la mansedumbre pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado habiendo hecho lo bueno la buena profesión delante de muchos testigos en el 50 en el 1 de Timoteo 6 estamos peleando la buena batalla usted sabe que una persona que dice me compro una casa son 30 años que me eché encima ok y ya van 27 le está pagando fielmente ya van 27 años pagando su casa le quedan 3 y usted se imagina que a la gente le queda aunque usted pierda su casa 9 y estamos peleando una buena batalla estamos peleando para ir al cielo y usted se imagina que después que usted ya va sacrificando peleando por Dios tantos años yo estoy 40 y pico de años 40 y pico de años tratando de llegar al cielo y en la última van a echar los guantes voy a decir me píralo hay que pensar duele de la misma manera que duele perder una casa después de 27 años pagando la verdad que si ya lo queremos son más que los otros menis como quien dice mi alma te hará va Jehová someteos Santiago 4 7 someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de vosotros en esta lucha lo que tenemos que resistirlo que mejor ejemplo nos dio el maestro cuando fue atentado allá en el desierto resistida al diablo y de vosotros huirá créame que se va a cansar se va a cansar es de Dios es no prestar en todos los lugares a la misma vez eso si está veniendo conmigo está descuidando a otros por allá verdad que si y si yo no resisto me va a tocar tiempo déjame mandar a alguien que nos avise antes de yo venir a atacarlo porque me va a tocar tiempo ok y por eso yo les digo hay que pelear hay que resistirlo para que usted vea como el diablo oye muchas veces le dicen a los adictos cuando le viene el urge cuando le viene la necesidad de darse un trago de fumarse un cigarrillo o de hacer este lo que sea su adicción le dicen llama a alguien resiste y se va a ser más fácil se va a ser más fácil pero él viene un grupo de soporte y a usted también no tengo que tiene que coger el teléfono y marcar oración y cuando te marca oración y está hablando con papá usted le dice mira no puedo mira la tentación es grande mira quiero 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 él te va a decir aguántate un poquito tú verás que se va a ser más fácil la carga aguántate un poquito tú verás que va a pasar la necesidad de hacerlo y vamos a poder vencer y tú por terminar Mateo 24 nuevamente el versículo 44 por lo tanto también vosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis puede ser ahora puede ser esta noche lo que yo les digo es hay que estar preparado como que puede ser en el próximo abrir y cerrar de ojos como si fuera a ser en el próximo abrir y cerrar de ojos tenemos que estar preparados porque la palabra me dice que no sabemos el día ni la hora pero tenemos que estar listos porque en cualquier momento puede llegar ese día y yo quiero que cuando ese día llegue yo esté preparado yo esté preparado hay personas que trabajan en el guardia de seguridad y mientras usted duerme ellos están vigilando ellos están protegiéndole ellos están haciendo un trabajo nosotros tenemos que vigilar nosotros tenemos que estar pendientes ¿por qué? porque el enemigo no lo va a atacar a la plena luz del día el enemigo no lo va a atacar de frente ¿por qué? porque si el enemigo me atacar a mí de frente yo le voy a decir detente tú no quieres poder ni poder estar sobre mí su hermano me va a atacar de frente el enemigo me va a atacar con antimañas el enemigo me va a atacar con lo que más a mí me duele mi familia mis hermanos llega a la iglesia el hermano no me saludó el hermano me miró mal le pasaron el barrio y me miró la cara y así empieza el enemigo a infiltrarse llega a tu casa lo que nunca tu marido tu marido no tiene tiempo para ti lo que nunca tu marido te pregunta ¿y dónde está la comida? ¿desde cuándo? desde esta altura viene a preguntarme a mí ¿dónde está la comida? ¿entiendes? ¿te tienes hambre? ¿se cocine? pero el enemigo trabaja de esa manera él se va a filtrar por lo que menos te espera de momento viene una llamada alguien a tormentarle la vida o lo que nunca los nenos han terminado a tocar nada en la casa y ese día te rompieron tu pieza favorita te sube y te baja y así es como el enemigo empieza a probar las aguas porque el enemigo no puede leer su pensamiento el enemigo no sabe lo que usted piensa el enemigo tiene que jugar a tirar el galgo a ver cómo usted reacciona entonces cojo yo a Lisa el enemigo le tira un galgo rompimos la figura Lisa grita ¡ah! ya no es el punto débil de Lisa toca en la figura y Lisa grita yo no le puedo leer la venta Lisa pero yo puedo ver la reacción de Lisa y en ese momento yo sé cómo yo me voy a pegar con Lisa las figuras van todas estas personas van todas las personas y a lo que nos sucede a nosotros cada día le termino con esto solo usted y Dios conoce cómo está su vida espiritual ningún hombre le puede decir a usted cómo está su vida espiritual solo usted sabe dónde usted quiere pasar su eternidad mirándolo por encima yo no puedo buscar ninguno para dónde va porque la misma palabra me dice que no todo el que dice Señor Señor es planar reino de los cielos sonó por el que se van a estar al frente y grites pataleas significa que se va para el cielo créanme que van a ver sorpresas porque ayer en el infierno van a ver gente que uno jamás pensó que iban a llegar al infierno por la manera en que hablaban por la manera en que se comportaban por las cosas que hacían por eso es que la palabra me dice que le dieran al Señor pero yo echaba fuera demonios en tu nombre pero yo así en tu nombre porque entonces estoy aquí porque no todo el que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que me envió ese es el secreto quien es quien quien sabe eso Dios y usted Dios les bendiga Dios les bendiga